¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Sale la versión de María Galindo al respecto de la supuesta relación de Evo Morales con la joven Noemí Meneses Chávez. María Galindo plantea su versión al respecto de esta investigación que salió a la luz a partir de la denuncia de un periodista español Alejandro Entrambasaguas, quien publicó en el periódico digital Oquidiario primero fotografías entre Evo Morales y la joven Noemí y posteriormente mensajes entre ellos, además de otros datos que vinculan la relación entre la joven y Evo Morales. Para la feminista y periodista María Galindo, estos datos que manifiesta el periodista Entrambasaguas son realmente reprochables, pero ella cuestiona la información tan detallada con la que cuenta el periodista Alejandro Entrambasaguas. Dice que el trabajo del periódico digital Oquidiario es muy similar al periódico extra en Bolivia. Escuchemos las palabras de María Galindo al respecto de esta supuesta relación sentimental entre Evo Morales y Noemí Meneses Chávez. Escuchemos y luego continuamos. Hay en este momento una polémica en el país debido a una información que se ha dado que me imagino que María Galindo la conoce, de una supuesta, y ponemos esto en claro, supuesta relación del expresidente Evo Morales con una jovencita que era menor de edad, pero que ya, como están hace muchos años, sigue con él y pasó ya la mayoría de edad. ¿Qué opina de esto María Galindo? Mire, Jimena, le agradezco inmensamente que me hayan contactado para hablar sobre esto. A mí me parece de una gravedad extrema, pero en muchos sentidos. Vamos a empezar a desglosar. Lo primero, el periodista de Oquidiario es un periodista que trabaja para un periódico que en Bolivia sería equivalente al extra, ¿ya? Un medio de comunicación sin prestigio, sin ética, sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos. Yo estoy prácticamente convencida, aunque no tengo las pruebas, si yo quisiera acceder a información de la policía boliviana, no accedería a ningún tipo de información. Yo puedo presumir que la información al periodista de Oquidiario le ha llegado por la vía del Ministerio de Gobierno. Entonces, el Ministerio de Gobierno está montando esta campaña y es tan grave lo que está pasando porque se está exhibiendo de manera grotesca y de manera muy peligrosa la identidad y el rostro de la menor. Esto, el periodista de Oquidiario, si la menor fuera española, no podría hacerlo y ya estaría con amonestación, sanción, multa o lo que sea, porque se está violando el código Niño-Niña-Adolescente, no se puede exhibir la cara de un menor de edad víctima de un hecho de violencia. Entonces, aquí se están vulnerando los derechos de esa menor. En cuanto a la... que yo no llamaría pedofilia, sino yo llamaría violencia machista extrema y depredación, es casi un extremo incluso de violación de Evo Morales en relación a las mujeres bolivianas y por supuesto a menores, no tengo la menor duda. El caso de Gabriela Zapata, nosotras ya lo planteamos, fue un caso de estupro porque cuando Gabriela Zapata ingresó al MAS, tuvo las relaciones sexuales con Evo Morales, ella era menor de edad. Nosotras hemos recibido otras informaciones de otros casos que no puedo ventilar porque nosotras atendemos los casos donde la víctima quiere actuar. Y entonces, lo que está haciendo ahorita el Ministerio de Gobierno a través de un periodista de Quinta es orquestar una campaña donde no le interesa preservar ni la integridad de la menor ni la lucha contra la violencia machista porque si lo que nos interesa es eso, que a nosotras, por ejemplo, nos interesa lo que están haciendo es revictimizando a la víctima y además inhibiendo con esa revictimización que otras niñas menores que también han sido estupradas probablemente por Evo Morales, por ese papel de ser objetos de regalo se está inhibiendo que esas jóvenes denuncien porque claro, si se hace escarnio con esta joven ¿quién más va a querer denunciar este caso? Entonces, es muy grave lo que está pasando en nuestro país y además yo creo que el tipo de cobertura que se está haciendo es una cobertura sensacionalista sin análisis de lo que representa la violencia machista lo que tiene esta joven con Evo Morales por la vía de la interpretación de los Whatsapps no es un enamoramiento sino es una forma de anulación de su personalidad y de anulación de su afectividad de poder absoluto del depredador sobre ella y eso puede tener consecuencias psíquicas sobre esa joven a un futuro muy breve muy, muy graves y muy extremas el momento en que Evo Morales decida sustituir a esta joven por cualquier otra que es una cosa que sucede esta joven puede caer en el mayor de los extravíos y de las sensaciones de pérdida muy, muy graves entonces aquí lo que están haciendo no hay un interés sincero de lucha contra la violencia machista porque además si al gobierno le interesara la lucha contra la pedofilia pues hay que agarrar a la Iglesia Católica a las sectas cristianas no estaría, no hubiera estado de ministro de la presidencia Jerjes Justiniano que es el abogado de la manada nosotras conocemos muy bien es otra menor que fue violada por varios jóvenes ustedes como medio de comunicación hicieron un seguimiento nuestra abogada es la representante de la menor y se ha hecho tráfico de influencias vía Jerjes Justiniano Permitime María, por favor y cuando era ministro de la presidencia Permitime La campaña el principal adversario del gobierno en este momento electoral no es el MAS porque aparentemente estaría lejos del MAS ¿Por qué la armaría el gobierno contra el MAS si a quien debiera desplazar es a Carlos Mesa? Bueno, es interesante la pregunta suya, José yo quisiera decir varias cosas, ¿no? primero que efectivamente yo nunca, en ningún momento cuando yo denuncio esto como una campaña del gobierno en ningún momento estoy diciendo no hay el delito Evo Morales era un santo Evo Morales ha estructurado un discurso misógino machista contra las mujeres bolivianas han habido graves casos de feminicidio en el entorno más directo de Evo Morales que han quedado en la impunidad estoy hablando de su de varios casos bueno, no tiene en este momento motivo para mencionarlo está el caso de Gabriela Zapata está el caso de la irresponsabilidad paterna yo en ningún momento estoy diciendo que este caso es falso pero que es una campaña del gobierno ahora para responder a la pregunta que me hace José independientemente de que el adversario mayor supuestamente de Yanine Áñez es supuestamente Carlos Mesa en realidad el odio la fijación contra Evo Morales es muy 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 grande muy grande y por supuesto el ataque al movimiento al socialismo es uno de sus objetivos pero por otro lado tenemos el caso de los respiradores y ahora resulta que no sabe el gobierno donde están entregados tenemos el caso de las pruebas PCR que han tenido que cerrar la página web de la empresa a la cual le habían comprado entonces el gobierno necesita cortinas de humo para distraer respecto de su caída en picada en este momento Yanine Áñez no se ha caído porque no hay nadie ni el heladero de la plaza Murillo que quiere tomar las llaves del palacio de gobierno entonces les funciona para el odio y les funciona también para el distraccionismo para distraer dice María Galindo a lo que dijo María Galindo que lo hemos puesto en títulos es no digo que no hay delito para María Galindo si ha habido delito de estupro en este caso mire yo creo que es un delito mucho más extremo por supuesto que la figura yo no soy abogada ni deseo serlo la figura exacta es estupro en Bolivia es escandaloso que el estupro son tres a seis años de cárcel poco menos que es una felicitación en la espalda el uso de las menores es una cosa que está muy arraigada en la sociedad boliviana Bolivia es el país con la cifra más la tasa más alta de embarazo adolescente es muy muy grave entonces yo estoy convencida completamente convencida de que Evo Morales es uno de los personajes de la historia contemporánea boliviana que más ha pisoteado vulnerado los derechos de las mujeres a través de un discurso misógino y machista pero también a través de relaciones de abuso que las ha tenido con todas y cada una de las mujeres que han pasado por su vida ya cometió estupro con Gabriela Zapata yo tengo conocimiento de otras denuncias que no las hemos enarbolado porque nosotras tenemos una premisa en nuestro trabajo metodológico solamente representamos los casos donde la víctima desea ser representada entonces nosotras hemos recibido denuncias similares a esta donde hay pánico pánico porque este es un problema de vida o muerte esto si puede terminar de acabar con Evo Morales y hay un montón de pruebas yo es decir el gobierno del MAS los 10 años que yo he escrito en Página 7 Página 7 he recibido llamadas para que me saquen del periódico por fin me sacaron pero el gobierno del MAS me quería sacar del periódico porque todos y cada uno de los casos de violencia machista cometidos contra las mujeres por parte de Evo Morales yo los he mencionado en mis columnas de opinión y hay una particularmente del 2010 donde yo me refiero a un discurso en primera persona de Evo Morales sobre su relación con las menores hay un montón de elementos que nos pueden digamos nos pueden dar indicios de que esto es más que cierto y que es muy grave pero lo que no se puede creer es que ni Oqui Diario ni el periodista en Trambasaguas esté realmente haciendo una investigación esto han recibido de la policía boliviana del ministerio de gobierno y no les interesa proteger a la menor no les interesa la lucha contra la violencia machista y además están vulnerando los derechos de una menor porque han usado su nombre su apellido su cara imagínese la situación en la que está esa joven que ella no ha cometido ningún delito ella es víctima de toda la situación José Sí, muchas cosas que dice María me parecen tan interesantes en realidad María no dice que no haya delito ella cree que hay más complicaciones en el país de las que uno a veces ve María ¿cuánto nos hemos distanciado más entre los bolivianos en el último tiempo en materia política social racial regional etcétera? Bueno yo creo que hay una una fractura muy muy profunda que se está que digamos se está mostrando sus heridas los activadores del bloqueo de caminos ha sido el señor Calvo del comité cívico pro Santa Cruz de la asamblea de la cruceñidad y su discurso racista los articuladores del bloqueo de caminos han sido los de la juventud cochala que es un grupo paramilitar fascista los articuladores del bloqueo de caminos han sido el discurso racista de Yanine Áñez y el discurso racista del ministro Fernando López y el ministro Murillo hay una una digamos un discurso racista constante contra el mundo mal llamado o colonialmente llamado indígena hay un discurso de agresión hay un abuso de poder permanente yo he sacado algunas denuncias por ejemplo en la ciudad del alto van a incautar bebidas alcohólicas ejército policía con motos con carros 27 30 oficiales pero cuando una mujer va a denunciar violencia machista le dicen vuelva después de la pandemia las defensorías de las niñas y la adolescencia no están funcionando entonces todo eso está generando un contraste muy grande y un distanciamiento muy muy grande regional de clase etcétera 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 es decir este gobierno está resultando ser yo creo junto al de Melgarejo uno de los peores gobiernos de la historia de Bolivia ¿tenemos racismo ahorita impulsado desde el poder en Bolivia y además de todos los lados no solo racismo de un lado sino racismo de todos? Bueno mire José yo personalmente creo tengo una visión diferente del racismo yo creo que el racismo es siempre un acto de supremacía blanca de supremacía del poderoso sobre sobre el otro sobre la otra ¿no? esto no significa que no haya un racismo introyectado en los sectores populares que digan que lo blanco es lo bello que el patrón tiene la razón y que también reaccionen de forma racista pero introyectando los valores racistas de la supremacía blanca entonces cuando queremos por ejemplo yo ayer en mi programa y nosotros tenemos una audiencia muy grande hemos hecho un análisis del discurso por ejemplo de Felipe Quispe ¿no? entonces el discurso de Felipe Quispe primero se presenta como un discurso de reacción lo que hizo Calvo fue un discurso racista orgánico de muerden la mano que les da de comer de son bestias no son seres humanos y tenía que haber una reacción de defensa y de dignidad ahora lo que pasa es que justamente Felipe Quispe reacciona diciendo tú eres extranjero tú no eres extranjero tú eres cara tú no eres cara tú eres indígena tratando de establecer una especie de jerarquías en respuesta a ese racismo institucional además es un racismo institucional pensemos por ejemplo ahorita en Bolivia toda la educación pública que es la educación de los sectores populares que es la educación rural que es la educación de la gente que no tiene dinero está suspendida y en la nada y sin embargo la educación privada que es la educación que se puede pagar y mucho más los colegios más exclusivos y más caros de toda la sociedad boliviana están pasando clases generando una brecha racial y de clase que está viniendo de donde eso es responsabilidad definitivamente del gobierno definitivamente del gobierno entonces creo que hay que hablar del racismo institucional en la sociedad boliviana el racismo es una estructura institucional en la sociedad boliviana que afecta la educación que afecta la división del trabajo quienes hacen qué trabajo que afecta el valor que se le da a cada trabajo y el valor que se le da al pensamiento la medicina tradicional autóctona en la zona andina está salvando vidas no se puede decir que no es un conocimiento no se puede decir que son estupideces no se puede decir que no vale nada esas fueron las palabras de maría galindo quien se refiere al respecto de la supuesta relación entre evo morales y noemí meneses chávez maría galindo asegura que no es el único caso que ella conoce que recordemos el caso escandaloso de zapata donde se termina descubriendo que evo sostenía una relación sentimental con gabriela zapata cuando ella todavía era menor de edad y asegura que desde mujeres creando recibieron diferentes denuncias que la joven noemí no sería la única y que es una situación grave pero cuestiona al periodista alejandro entrambasaguas y lo llama periodista de quinta porque asegura que alejandro entrambasaguas obtuvo la información del ministerio de gobierno del actual gobierno en transición asegura que esta información se la está difundiendo a manera de campaña contra el movimiento al socialismo porque como es posible que un periodista desde España tenga toda esta información tantos detalles que seguramente un periodista boliviano no podría tener semejante acceso eso es lo que cuestiona además dice que al analizar los mensajes que la joven noemí le envía a evo morales terminan reflejando que noemí meneses chávez depende totalmente de evo morales y este es un hombre que fácilmente podría dejarla y destruirla es lo que dijo al respecto de los mensajes de noemí meneses chávez a evo morales al respecto de las palabras de maría galindo te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre su percepción de maría galindo de maría galindo de maría galindo de maría galindo de maría galindo